Un aplauso a Piti, que siempre nos ayuda. Bueno, seguimos con las charlas en Estédium, como les había platicado para los que ya han estado aquí, este año traté de hacer un equilibrio entre las charlas que van dedicadas a la gente que quiere trabajar, en videojuegos, pero trabajar en videojuegos no solamente significa ser un desarrollador, un developer, un diseñador… Gracias Manuel. Significa como poder hacer todo este tipo de actividades, en ese sentido también hay una parte muy fuerte que es la parte editorial, los medios especializados en videojuegos, que son los que al final del día nos traen las noticias de eventos nacionales, internacionales y de lo que sucede en la industria. Y pues en ese sentido me siento muy complacida de tener aquí a Jorge Arellano, mejor conocido como Uroboros, y a Rodrigo de Level Up, que nos van a presentar periodismo de videojuegos, muchos juegos y poca crítica. Los dejo con ellos, bienvenidos y aquí estamos. Gracias chicos. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bueno, supongo que si están aquí se quieren dedicar a esto o les gustaría dedicarse a esto eventualmente, ¿no? Pues bueno, yo creo que la industria del videojuego en México, más bien a nivel medios, es todavía… está apenas dando sus primeros pasos. Nos hace falta gente, nos hace falta… pues gente entusiasta que se quiera dedicar a esto, pero también nos hace falta madurar como medios, como gente que nos dedicamos a esto, darle la importancia que se merece a la labor que nosotros realizamos como periodistas, dignificar la tarea que realizamos, porque todavía es muy común que te acercas a alguien que… y le dices, ¿sabes qué? Es que yo me dedico… soy periodista de videojuegos o soy crítico de videojuegos y dicen, ¡ah! ¡qué padre! O no sabían que existía o creen que no es serio, que eres como un niñote de 30 años, o sea… y eso no es algo que pase con otras ramas o con otras formas de periodismo. Entonces es un indicio de que todavía hace falta difundir un poco la seriedad de lo que hacemos, que es importante, que la industria ya no es nada más para niños, que es para gente grande también y también los que nos dedicamos a esto somos gente seria y que pues nacemos un trabajo bastante serio también. Entonces la idea de esto es… de esta plática es decirles cómo pueden entrar, pero también qué es ser un periodista de videojuegos y qué no es ser un periodista de videojuegos, qué necesitan hacer para entrar, para aspirar a ser un periodista de videojuegos y también qué le hace falta al periodismo de videojuegos a nivel crítico, qué nos hace falta como miembros de este gremio para hacer más formal, tener un marco crítico más establecido, homologado, que le dé mayor formalidad a nuestra tarea. ¿No es así, Robros? Así es. Y bueno, el título de esta presentación es justamente Muchos juegos, poca crítica, justamente por eso, porque en el medio es muy bien, qué padre juegos, vamos a jugar y la percepción es que nos la pasamos jugando todo el día y que todo es juego y diversión, cuando realmente falta como el otro lado esencial, es como si un crítico de cine le dices, oye, te la pasas viendo películas todo el tiempo, y te va a decir, no, me la paso leyendo libros sobre crítica de cine, libros sobre teoría de cine y me paso viendo mucho cine y de muchas otras formas, ¿no? Entonces siento yo que falta mucho el lado crítica, se habla muchísimo de juegos, todo es juegos, todo es diversión, pero falta muchísimo el otro lado, el lado de la crítica. Y pues bueno, vamos a empezar la presentación. Primero con mitos sobre el periodismo de videojuegos. Así es, existen como que muchas percepciones raras de lo que nosotros hacemos y que creo que alimentan esta idea de que pues digamos que somos chavos que estábamos jugando y de pronto teníamos un trabajo haciendo esto y la verdad es que no, o por lo menos esa no debería ser la idea. El periodismo de videojuegos es en primer lugar periodismo, es decir, es una disciplina profesional que se aboca a recabar información, jerarquizarla y difundirla de la forma más objetiva y más útil para ustedes. Entonces, bueno, jugamos todo el día, esa es la primera, yo creo que noción que ustedes pueden llegar a tener, que nada más nos la pasamos jugando y la verdad es que no, yo creo que jugar representaría quizá el 20% de lo que hacemos y el 80% sería escribir, escribir, investigar, cubrir eventos, por supuesto también hacer investigación para redactar artículos, es decir, jugar es solamente una fracción minúscula de lo que hacemos y nos encanta y todo, pero lo principal es la tarea periodística como tal, investigar, recabar información, hacer entrevistas, estar pensando en nuevos temas, en contenidos de calidad para ustedes, que les puedan ser útiles, viajar también es una parte bien importante de lo que hacemos, a cubrir eventos y muchas veces no vas a jugar, nada más vas a ver y vas a entrevistar y es buscar, estar siempre consciente de qué es lo que ustedes quieren conocer, qué es lo más importante para ustedes y procesarlo para que lo reciban de la forma más objetiva y también más entretenida. Entonces, eso es el eje de lo que hacemos y jugar es la parte extra, que sí es divertida y todo, pero también hay otra cosa bien importante acerca de esto, cuando te dedicas al periodismo de videojuegos, número uno, no siempre juegas lo que quieres, a veces te toca jugar cosas que no te gustan y las tienes que sacar rápido. En el medio editorial impreso, a veces te puede tocar que tengas más tiempo para jugar un título y lo puedas disfrutar un poco más y otras veces te va a tocar que tienes que jugar un juego que no te gusta y tienes que hacer la reseña bien y rápido. Entonces, esa es la parte que si ustedes se quieren dedicar a esto, tienen que estar conscientes, no nada más van a llegar así de, no, pues quiero jugar Call of Duty o quiero jugar Halo y quiero revisarlo. Van a llegar y alguien más quizá ya va a hacer eso y a ustedes les va a tocar el juego de Barbie. Y lo van a tener que revisar y lo van a tener que revisar bien y lo van a tener que revisar rápido. Entonces, bueno, esa es una parte. Cualquier jugador puede hacerlo. Por supuesto, jugar es la base, porque si no te gusta, pues nada más lo vas a estar sufriendo, además de que no vas a tener el conocimiento necesito. Y por supuesto, jugar es importante y por supuesto el jugador ya tiene como que un fundamento teórico y de conocimientos que le gustan y que le van a servir para su trabajo. Pero no cualquiera puede hacerlo. De entrada, cuando ustedes entran tienen que saber que van a ser objetivos. El fanboyismo es realmente un cáncer para lo que nosotros hacemos. Hay que ser muy objetivos. Entonces, si están muy clavados y realmente sienten que Nintendo es lo máximo y todo lo demás es basura, o lo contrario, entonces ya están ahí perdiéndole un poco. Si Call of Duty es mejor que Battlefield y están clavados en eso, tampoco les va a servir. Y otro detalle aparte de esto, es que hay una preparación profesional detrás de todo esto. Si hay gente que ha llegado como que siendo autodidacta y como un oficio aprendiendo las cosas por sí solas y lo hacen muy bien. Pero lo ideal es que ustedes lleguen con una preparación profesional aparte, una preparación universitaria, una licenciatura en comunicación o una licenciatura en periodismo o una licenciatura que les sirva a ustedes para aprender a expresarse. Para aprender a expresarse bien oralmente y de forma escrita. Entonces, no nada más basta jugar y no cualquier jugador va a poder llegar porque hacen falta ciertas preparaciones que los moldeen. Justamente lo que les decía. Entonces, es importante que tengan esta preparación profesional. Y no nada más por el simple hecho de aprender a expresarse, de aprender a escribir bien, de aprender a hablar bien, sino también porque aparte del periodismo de videojuegos, sí es muy divertida y es muy padre, pero también en México al menos es así. Y en un segundo, yo empecé en Gamers, estuve dos años y medio ahí, como corrector de estilo, después fui coordinador editorial. Y un día desapareció. Entonces, si ustedes no tienen la preparación profesional, una base que les dé como herramientas para dedicarse a esto o poder seguir en otra cosa. O sea, no pueden pensar que se van a dedicar a esto y que cuando se acabe, ¿qué van a hacer? Entonces, es importante que tengan esa preparación profesional para que les dé las herramientas para dedicarse a esto, pero también para poderse dedicar a otras cosas si fuera necesario. Es un trabajo de verdad. Eso es bien importante también hacerlo valer. Yo no he escuchado a nadie que diga que un periodista deportivo no es un periodista porque nada más ve deportes. Y tampoco nosotros, porque nos dedicamos a periodismo videojuegos, pues no somos periodistas. Esa es una parte que realmente me gustaría hacer mucho en cambio en esto. Es una tarea formal y es un trabajo formal. Y eso no nada más es para hacérselo ver a la gente que está afuera, sino también a veces a tus propios empleadores. Porque muchas veces la gente que te contrata, es como, es que eres un privilegiado por estar aquí, entonces igual y te pago menos. O igual y te trato de una forma que quizá no debería, ¿no? Porque es un privilegio y porque, pues no es un trabajo, es una diversión. Y eso está mal, eso no puede ser. Este es un trabajo formal, es una disciplina formal, es un trabajo muy especializado, además que no cualquiera puede hacer. Entonces, si ustedes alguna vez llegan a este punto, tienen que darse su lugar también. De que es un trabajo formal y ustedes son especialistas en un área. Es un trabajo formal. En realidad, siempre todos nosotros tenemos que tener una idea muy clara de qué es lo que está pasando en toda la industria. Y por supuesto, tener un dominio general, ser capaz de poder hacer reseñas o hablar acerca de cualquier tema dentro de la industria. Pero es cierto también que cada uno tenemos, llegas tú con una cierta especialidad. Y en el mundo de lo ideal, pues cada quien tiene chance de trabajar en lo que más le gusta. Entonces, sí, o sea, tampoco se friquen y se pongan a jugar todo lo que no les gusta para llegar. Y por si me toca, sí les puede llegar a tocar, como les mencioné, que reseñen un juego que no les gusta y tienen que ser capaces de hacerlo. Pero también es cierto que lo que a ustedes les gusta más, sí les va a ser una herramienta, sí les va a permitir especializarse quizá en eso. Solamente hay que picar un poquito de piedra y después ya pueden irse especializando en ese tipo de, en el género que a ustedes les guste. FPS o RPG. Eso no lo podemos negar. Es igual, por ejemplo, un José Ramón Fernández o un Faitelson. Cada uno habla de lo que, de ciertos deportes en específico. Hay programas en donde cubren todo, pero se sabe que, por ejemplo, Faitelson sabe mucho de béisbol y José Ramón mucho de fútbol. Soccer, igual en nuestra área, pues cada quien tiene lo suyo. Y bueno, lo que les decía del privilegio de trabajar, me dijo, sí es un privilegio. Sí tenemos, sí hacemos cosas que realmente, a veces dices, wow, realmente este es mi trabajo, hacer los viajes. Por ejemplo, muchas veces te toca hacer un viaje para ver un juego, pero estás hospedado en un super hotel y te tratan como rey y eso está muy padre. O sea, eso es verdad. Pero lo que les mencionaba un segundo también aplica. Es un trabajo de especialidad, es un trabajo que requiere un conocimiento que no todo mundo tiene y que requiere de una preparación también específica. Entonces, cuando hablen con gente o cuando se dediquen a esto y hablen con gente, es importante hacer notar eso. Que sí, es un trabajo padre, pero es un trabajo al final y no cualquiera puede hacerlo. Y si ustedes llegan a meterse ahí, es porque picaron piedra y porque adquirieron los conocimientos que necesitaban y se esforzaron. Entonces, no les están haciendo ningún favor tampoco. Obviamente, la pasión por los videojuegos. No sé, Uro, si quieras tú también hablar un poquito. Claro, bueno, hablando de un perfil, ya dijimos que no es un periodista de videojuegos, qué características no tiene. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre cómo sería idealmente un buen periodista de videojuegos. Qué rasgos necesita tener y qué tipo de actitudes necesita cultivar. El primero y más importante, yo creo, es pasión por los videojuegos. Esa foto es de Ryan Davis, que falleció recientemente, trabajó en GameSpot, luego se fue a Giant Bomb. Yo lo que tenía era eso, era esa capacidad de transmitir la pasión de los juegos al público lector. Y eso es como la característica más importante. A lo mejor te gustan mucho los juegos, pero si cuando hablas de juegos es, oh, pues Call of Duty está padre, y pues Mario me gusta saltar. O sea, tienes que ser capaz de transmitir la pasión por algo que te gusta. Y pues justamente es eso, por eso la característica más importante. Si no tienes pasión por los juegos y si no sabes transmitirla, no tienes nada que hacer en periodismo de videojuegos. Y lo mismo aplica para cualquier otra área a la que se dediquen, incluso si llegaran a dedicarse. La experiencia que yo he tenido es que la clave para ustedes o cuando están formándose es encontrar aquello que los apasione, porque todo trabajo al que se dediquen les va a demandar sacrificio. Les va a demandar sacrificio. Y si no tienen pasión por eso, se van a romper rápido. No van a querer y a su vez les va a costar más pues ser mejores en eso, porque lo hacen como que con cierto sufrimiento. Claro, sí. Recuerdo en especial cuando me toca reseñar juegos muy largos. Por ejemplo, The Last of Us, que fue el último, me aventé de 4 de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente. Y yo creo que alguien sin pasión no hubiera podido... O sea, no es por decir, oh, que era el maratón, me aventé ni nada por el estilo. Ya hay muchos jugadores que se avientan así los juegos. Pero si de entrada no te gusta, piensa que es como... Y lo tomas como un trabajo o como algo que no te apasiona. Simplemente no vas a poder. Te vas a romper, como dice Rodrigo. Y le costó, porque al otro día nos íbamos al E3 y en el avión se nos andaba ya colapsando el pobre... Lo bajaron del avión. Lo bajaron del avión porque ya estaba todo tronado. Pero lo haces porque te gusta. Entonces, si les gusta lo suficiente, van a poder hacer esto pues sin sufrirle tanto. Y nada más se van a desmayar, pero van a decir, ah, me encantó. La disciplina. Bueno, por supuesto hay un orden. Si trabajan en revistas, si trabajan en un sitio web, hay un orden en el que se hacen las cosas. En las mañanas, por ejemplo, siempre es bien importante meterse, estar checando qué está pasando en toda la industria. Cuáles son las noticias que están dándole la vuelta a todo. Estar enterados de lo que está pasando. Hay un cierto método para hacer esto. Siempre hay juntas editoriales, hay que estar siempre pensando en qué es lo que se va a hacer, qué contenido se van a ofrecer, qué temas son los más importantes, qué es lo que más le importa a la gente en ese momento. Es decir, hay un orden, hay un esquema en el que se hacen las cosas que se tiene que respetar para que las cosas estén funcionando. Claro, y disciplina. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero disciplina también significa apegarse a un criterio editorial, seguir ciertas normas, escribir con frecuencia, porque no puedes ser un periodista de videojuegos si no escribes. Y si no escribes seguido, tienes que escribir, yo creo que diario, para no perder el callo, como dicen. Vamos al siguiente punto, que es dominio de la comunicación oral y escrita. Y justamente vamos sobre eso. No puedes ser un periodista, no puedes transmitir pasión si no sabes expresarte oralmente. Rodrigo es especialista en eso. O expresarte por escrito, que es mi especialidad, por ejemplo. No sé si quieres hablar un poquito de la oralidad. Sí, esta parte está muy conectada con lo que les mencionaba respecto a la preparación profesional que les puede dar esas herramientas. Cuando ustedes llegan, llegan a un ámbito que es profesional, les van a pagar a ustedes, sí por jugar, pero también por escribir bien, por comunicar bien aquello que quieren decir de un juego, de un tema en particular, de algún personaje de la industria. Entonces, la carrera o la licenciatura es lo que les va a dar las herramientas a ustedes para poder expresarse como es necesario. Mucha gente llega buscando chamba con nosotros y la verdad es que a veces saben mucho de videojuegos, pero escriben horrible. Y eso es algo que nosotros no les podemos enseñar a ustedes, eso es algo que ustedes ya tienen que saber de antemano. Nosotros podemos moldearlo, podemos decirles, ¿sabes qué? Escribes bien, pero miraslo de esta forma, escríbelo un poquito de esta otra manera, utiliza estas palabras en vez de estas otras, pero si están perdidos por completo, eso es algo que nosotros no vamos a poder ayudarles. Entonces, esa es la parte importante de tener una preparación de antemano. Y a veces ni siquiera es necesario que sea comunicación o periodismo, sencillamente una carrera que les enseñe a escribir bien y a expresarse oralmente también de una forma adecuada. Por ejemplo, Uroboros me parece que se especializó en lenguas. Sí, luego en literaturas hispánicas. Exactamente. Entonces, no es exactamente esta área, pero escribe muy bien. Y toda la gente que está ahí tiene alguna licenciatura, alguna forma que les hace poder escribir de una forma clara, adecuada, concisa y eso es muy importante que lo perfeccionen antes de querer dedicarse a esto. Claro, se trata simplemente de tener una preparación profesional pertinente que tenga que ver con el tema. Porque llegan, no, pues soy ingeniero, pero a lo mejor, ok, es muy buen ingeniero, pero no sabe escribir o soy diseñador pero no puede escribir y de nada sirve si todos tus textos los tiene que prácticamente reescribir el corrector de estilo. Entonces, por ti mismo debes ser capaz de publicar algo y de publicar algo bien escrito, ¿no? Creo que eso es algo bien importante y que se pierde mucho. Y también le resta mucho valor al medio cuando alguien que no sabe escribir publica y escribe y sube porquerías porque básicamente son porquerías que no están bien escritas. Exactamente. Y entonces, bueno, ahí digo, licenciatura en comunicación y periodismo sería lo ideal porque también si ustedes se meten por decir a derecho, los abogados también saben expresarse muy bien y escribir bien pero dices, bueno, ¿para qué invertí tantos años en derechos y me quería dedicar a esto? Es decir, puedes salir y puedes terminar dedicándote a esto y ser bueno haciéndolo, pero es como es tu dinero al final, o sea, como tú quieras. El rigor profesional que es algo que le encanta a Uro y creo que a nivel general, no nada más en México sino en general como medio de periodismo de videojuegos en todo el mundo, no existe todavía como que un esquema o un método establecido, perfeccionado, fijo de cómo se debe hacer el periodismo de videojuegos, ¿no es así? Sí, justo puse una imagen de un jugador profesional de StarCraft porque es justamente eso, o sea, su trabajo es jugar, es un profesional, su trabajo literalmente es jugar pero no se lo toma como, ah, juego dos horas y luego me voy a comer mal, etcétera, etcétera, se lo toman realmente como si fueran atletas, son atletas, juegan 10 horas diarias, comen bien, se preparan físicamente para soportar todo el estrés y la tensión y es prácticamente, es básicamente lo mismo, digo, nosotros no tenemos que jugar 10 horas diarias afortunadamente o desgraciadamente, pero se trata justamente de eso, de si vas a ser un periodista y vas a reportar, tienes que reportar las cosas con rigor, no puedes inventarte datos, este, suponer cosas, suponer cosas, o sea, si hay, si hay una base que tienes que respetar y que tienes que seguir, encima de eso puedes experimentar y te puedes hacer chistoso si quieres, pero siempre tiene que haber como, es como un comentador deportista, no puede decir, ese cuate me cae muy mal y no sé hablar mal de Jorge Campos porque no le gusta cómo se viste. Que lo hay de todas formas, e incluso en nuestro medio lo hay recientemente, al rato lo abordará Uroboros un poco más, hubo un caso con un desarrollador independiente recientemente llamado Phil Fish y pues lo ofendieron, la verdad es que lo ofendieron y el tipo también un poco susceptible, pues dijo, saben qué, yo tomo mis maletas, recujo mi pelota y me largo y es porque se hace un periodismo pues pseudo periodismo más bien, donde se antepone esta onda de yo soy el crítico ácido y te voy a insultar por mis calzones y pues hazle como quieras y eso no debe ser y ahí está también la tolerancia a la crítica. Cuando ustedes entran a este medio van a recibir todo tipo de críticas, si están en una revista va a ser un poco más difícil porque cuando lee, cuando la revista, el lector de revista no suele ser el tipo que escribe mucho a la revista por correo y le dice, oye sabes que es que no me gustó tu artículo, es mucho menos pero ahorita casi todo es web entonces es muy probable que se dediquen a un sitio web si entran a esta carrera y ahí sí les va a tocar de todo, les va a tocar que los critiquen objetivamente y les digan, sabes que es que me parece que esto no está bien redactado y les va a tocar quien les diga que eres gay y así te lo quieran decir como insulto. Te va a tocar que te amenacen a mí me han dicho si te veo en la calle te voy a disparar con mi revólver o estás bien feo y así cosas que no tienen nada que ver recuerdo ahorita la peor vez que me tocó el de Battlefield hice la reseña de Battlefield 3 era una de las primeras reseñas que hacía importantes en Level Up y el primer comentario fue es increíble el ameboebismo de Rodrigo Villanueva así totalmente totalmente constructiva la crítica y de ahí para abajo me tocó de todo o sea me quería meter en un hoyo así por completo luego pasa que el primer comentario es negativo y entran los demás que a lo mejor no iban a poner nada pero como el primer comentario es negativo dicen de aquí soy y se sueltan escribiendo yo no estoy seguro si ese comentario fue el que marcó la tendencia y todos los demás lo siguieron pero la verdad es que si me tocó pero con todo y tienes que aprender a sobrellevar eso y muchas veces incluso tienes que aprender a no nada más ignorarlo sino interactuar y decir gracias por tu comentario lo voy a tomar en cuenta o qué lástima que te sientas así y pues voy a tratar de mejorar aunque sea un insulto tal cual esa es una parte ruda no te puedes bajar al nivel aunque suene feo o sea no puedes responder con más agresión porque se hace un se hace el círculo vicioso exactamente entonces esa es una parte que hay que tener bien en cuenta también no somos una figura pública como Michael Jordan no pero dentro de esa comunidad si eres una figura pues que está expuesta a toda clase de críticas y tienes que aceptar las buenas e interactuar aceptar las malas también y no dejar que te afecten domino de otros idiomas en especial inglés obviamente la industria está ahorita muy activa en Estados Unidos pero incluso los desarrolladores japoneses cuando llegan pues tienen un traductor que te va a hablar en inglés en Europa o sea todo se mueve en inglés todo se mueve en inglés ya realmente a mí me parece que esto ya no debería ser como que un problema pero por si todavía había alguna duda tienen que saber inglés 100% 100% y hablado y escrito entonces y porque por ejemplo nosotros tenemos ya la oportunidad Level Oves pues si no me equivoco uno de los pocos medios latinos que está en Metacritic y cuando tú mandas tu sinopsis acerca de tu reseña va en inglés y cuando tú haces entrevistas las tienes que hacer en inglés y toda la información que estás recabando todos los días de todos los medios está en inglés no puedes comprender bien desde juegos que no vienen traducidos hasta noticias o artículos que escriben en otros lados del mundo si no tienes una buena comprensión de lectura en inglés yo creo que eso es como lo más importante no puedes hacer nada estás atado de manos si estás para dos es básico o sea si si no lo tienen pues trabajenlo y bueno aquí ya vamos a hablar un poquito sobre otro tema que es justamente todo al lado de la crítica ok, está muy bien ser un periodista y está muy padre pero una parte fundamental de cualquier periodista es la mirada crítica y el pensamiento crítico y van a decir ¿qué rayos tiene que ver Roger Ebert con crítica de videojuegos? bueno Roger Ebert era déjenme adelantar la diapositiva Roger Ebert era un crítico de cine falleció recientemente este año y me gusta su trabajo porque podríamos tomar muchas lecciones que él nos dio para el periodismo de videojuegos yo creo que la lección principal es ser accesible y la capacidad de transmitir la pasión por las películas a un público amplio sin caer en escribir de forma estúpida o sin ser estúpido aunque suene muy duro hay que recordar también que la industria del videojuego eso también es algo que siempre he querido hacer mucho hincapié en artículos y todo ya no es de puros niños hace mucho tiempo que dejó eso y cada año la ESA que es la Entertainment Software Association que es como que la que representa todas las compañías de videojuego en Estados Unidos nos da estudios donde demuestra que la edad del videojugador promedio cada vez es más alta entonces estamos escribiendo para adultos también y luego pasa que escribimos para chavos y nos leen adultos o sea estamos escribiendo para una generación de adultecentes o no sé cómo llamarlo es difícil entonces hay que encontrar como que esa la verdad es que es algo de lo que más nos ha costado y por ejemplo a mí también me ha costado mucho como encontrar ese lenguaje que les apele a ustedes pero también les apele tal vez o le llegue a la tía que está empezando a jugar Wii y quiere saber qué onda con los juegos de Mario entonces tú tienes que ser capaz o tenemos que encontrar la forma de ser capaces de escribir para una audiencia cada vez más amplia y que en un rango de edad es cada vez más amplio igual exactamente y el cine tiene en la época en la que empezó a escribir Ever tenía como algunas similitudes con los videojuegos digo es una industria mucho más mucho más antigua mucho más vieja pero padeció de los mismos estigmas que los videojuegos al principio la gente decía eso no es arte es entretenimiento de segunda mano no vale nada el cine y entre Ever y otros muchos críticos levantaron como su profesión gracias a su rigor profesional y otro tipo de características de las que vamos a hablar más adelante él ganó el premio Pulitzer en 1975 por su manera de escribir fue el primer Pulitzer que le dieron a alguien por escribir sobre cine yo me pregunto cuando va a llegar el primer Pulitzer que le van a dar a alguien por escribir sobre videojuegos cuando vamos a llegar a ese nivel y yo creo que de eso se trata justamente de aspirar siempre siempre a un nivel más alto no quedarnos en nada pues ya escribimos para chavos y hey banda cómo están y etcétera se trata justamente de apuntar un poquito más arriba que eso y también digamos que al apuntarle a este tipo de redacción a este tipo de a esta estructura comunicativa también ayudamos a la madurez de toda la industria porque insistimos la industria está creciendo y creo que muchos de nosotros estamos negando el desarrollo que está teniendo como medio ya no nada más es Mario que Mario hace su función pero también tenemos juegos como The Last of Us Beyond Two Souls Heavy Rain The Walking Dead o sea son títulos que son para audiencias ya maduras entonces se antoja un poco raro que tú llegues y escribas como si les estuvieras escribiendo siempre al chavo de 10 años cuando quizá ni siquiera lo está jugando yo creo que ni siquiera te está leyendo o ni siquiera te está leyendo entonces el siguiente punto es divulgación de la crítica que fue una labor de Everett bastante destacada es justamente no escribir guías guías de compras o guías para ver si vas a ver o no la película sino una guía para ver la película pero no para si decides comprar el boleto sino para ya que tienes la película comprender mejor la película y entender mejor la película porque siento que ahorita el medio está un poco estancado sobre todo en el aspecto de las reseñas en escribir reseñas para recomendarte si comprar o no el juego creo que el siguiente paso es escribir reseñas para que las puedas leer mientras estás jugando el juego y veas muchas cosas que el crítico notó y que así se te fueron muchos aspectos importantes del juego a mi me pasa muy a menudo que estoy escribiendo una reseña y digo pero esto es del final y estaría sobre todo con Bioshock Infinity o con The Last of Us que son los ejemplos que tengo más frescos me gustaría mucho hablarles del final porque se van a quejar porque les estoy arruinando el juego y creo que falta mucho como ese lado popularizar la crítica no escribir guías de compra sino crítica sobre videojuegos entonces justo sobre este tema Ebert y Finkel que era digo Siskel perdón eran como como contrincantes en la crítica de cine y ellos en un punto de sus carreras se unieron e hicieron un show que se llamaba Siskel y Ebert en el que hablaban de las películas y justamente se volvieron muy famosos la idea de Ebert fue justamente esta dejar que las reseñas de películas dejaran de ser guías para decidir si vas a ver o no la película y transformarlo un poquito en una guía de apreciación de las películas y de hecho reimprimió muchas de sus críticas en forma de libros y en forma de guías para ver las películas ¿por qué no podemos hacer algo así en los videojuegos? todavía no entiendo por qué Tom's Up se refiere justamente a la forma que tenía Ebert de calificar en el programa simplemente decían Tom's Up si les había gustado Tom's Down si no les había gustado y era es como un sistema de calificación muy ambiguo y yo creo que es a propósito es justamente justamente tenía el fin de que la gente se metiera a leer la crítica o que pusiera mucha atención porque muchas veces pasa que publicas la reseña se van a ver la calificación y comentan comparten la calificación pero este asunto de las calificaciones es uno que desde que yo entré a este medio me he dado cuenta que es bien polémico todavía no logramos determinar a nivel industria qué es lo más adecuado si aplicara como que esta crítica nada más tienes un valor positivo y uno negativo o aplicar los números o aplicar las letras y en gamers hacia el final nos tocó incluso aplicar metales en el que un juego tenía oro otro tenía plata y el último tenía bronce y si era muy malo tenía latón entonces era como como que no existe un método estandarizado para hacer esto y es algo que le daría también mucho más una estructura mucho más sólida a la crítica de videojuegos exactamente y bueno el último punto es video games can never be art que es un artículo muy polémico que publicó Evert es un poco para hablar sobre cómo puede ser interdisciplinario toda esta labor de la crítica a fin de cuentas un crítico es un crítico sea crítico de cine sea crítico de videojuegos sea crítico de libros sea crítico de arte o de cualquier otra disciplina y creo que justamente se trata de eso Evert desde su perspectiva pensaba que los videojuegos jamás iban a poder hacer arte y no tenían como la posibilidad y la respuesta que tuvo del medio de los videojuegos fue bastante infantil lo amenazaron de muerte le dijeron que cerrar el blog que estaba bien estúpido le mandaban ejemplos de otros juegos y la respuesta que dio Evert como que mostró justamente el nivel que tenía la crítica de cine y al que todavía no hemos llegado en la crítica de videojuegos le respondió a Kelly Santiago cofundadora de Dark Green Company los que hicieron Journey este bueno ahorita ya no está ahí pero ella justamente le escribió a Evert le puso varios ejemplos de juegos que si eran arte y Evert la refutó de una forma así brutal la hizo pedazos y es justamente eso ser un crítico significa tener una perspectiva y una capacidad de argumentación muy elevada no es nada más que te gusten mucho los juegos y transmitir tu pasión por los juegos tenemos que ir un poquito más arriba que eso y es justamente como el nivel que tenía Evert para discutir para dialogar para ser irónico para ser inteligente para ser gracioso sin ser un payaso etcétera etcétera entonces el siguiente punto son errores comunes que se cometen ya dijimos que no es un periodista de videojuegos ya dijimos cuál es el perfil pero nos falta ser un poco autocríticos y hablar de los errores que cometemos a menudo yo creo que el primero y más grave de todos es la falta de integridad esa es una foto de Geoff Knightley Game Trailers Game Trailers así es y esta foto se volvió muy famosa por un artículo que publicaron en Eurogamer me parece lo publicó Robert Florence perdió su trabajo por publicar ese artículo por escribirlo en el artículo él decía que la industria de los videojuegos es un desastre decía yo voy a los eventos de prensa y va la gente de relaciones públicas que son amigos de los periodistas y a fin de cuentas él lo que decía es no debería ser así las relaciones públicas deberían decir ahí viene tal periodista de videojuegos él hace mi trabajo un desafío porque justamente lo que criticó fue un evento en el que regalaron Playstation 4 y los periodistas tenían que tuitear algo al respecto y tenían que tuitear también sobre juegos entonces hubo por ahí varios tweets sobre Tomb Raider con cosas que les habían regalado o con playeras y era para ganarse un Playstation 4 y puso justamente esta foto porque dijo contemplen cómo está ahorita la industria del periodismo de videojuegos cómo está ahorita la industria en general eso es la industria es un tipo como Jeff Knightley que es uno de los periodistas más importantes del mundo y pues ahí lo tienen sentado en frente de basura tiene una bolsa de doritos al lado con el Product Placement por todas partes y es algo que les va a tocar mucho si llegan a entrar aquí las compañías muy a menudo van a querer consentirlos y obviamente es plan con maña ahí atrás entonces sí ustedes deben ser agradecidos por supuesto porque pues esa es la parte en donde es el privilegio de estar en este medio pero mantener muy claro su enfoque de que al final lo que ustedes van a ver en un juego es lo que ustedes van a ver en un juego al margen de todo lo otro que les quieran aventar o ofrecer son distractores a lo mejor te invitaron a Japón en el hotel más lujoso y te llevaron a un restaurante de sushi carísimo pero el juego es una basura el juego que fuiste a ver es una basura tienes que decirlo o sea tienes que señalar los errores obviamente sin caer en el otro lado que es ser un hater o hablar basura también porque tienes que ser siempre bastante objetivo entonces creo que este es el principal problema que tenemos ahorita que es falta de integridad todos los fuegos están chidos al parecer últimamente excepto Aliens Colonial Marines excepto Aliens Colonial Marines el siguiente punto es ser un payaso no un crítico puse aquí una foto de Angry Joe que es un personaje bastante popular tiene un programa en YouTube critica cine bueno critica entre comillas critica cine critica videojuegos critica cosas tiene una sección que se llama critico cosas así si ven algún video de Angry Joe van a notar que él más que ser un periodista de videojuegos es un whatever tomorrow de los videojuegos él es simplemente una persona que tiene gags y tiene como no sé utiliza el mismo tipo de recursos que whatever tomorrow para tener una audiencia ya saben gritar en la cámara dar opiniones relacionar con anécdotas etcétera entonces pienso que ese es otro de los grandes males porque en este intento por acercarse al público creemos muchas veces en divertir al público y creemos que y excluir a otro tipo de público también exactamente creemos que entretener es lo mismo que hacer ser payaso cuando entretener debería ser a través de una buena crítica y de una buena argumentación estando en gamers también me llegó a tocar que si nos decían es que nuestra tarea no es informar es entretener era una cosa que si te ponía a pensar mucho en lo que estabas haciendo realmente porque en la crítica viejos estás yo creo que justo en medio o sea ni todo es entretener ni todo es nada más informar de la forma más dura porque ciertamente la gente se te puede empezar ahí bueno no quieres eso pero tampoco puedes enfocarte nada más a hacer el chiste o a escribir de forma super pues incluso con groserías porque yo lo he visto la neta que escriben con groserías es como es que es lo que le gusta a la gente y como que pierdes cualquier pues la seriedad del medio en aras de supuestamente mantener a la gente divertida exactamente regresando un poquito a Everett si ustedes leen cualquier reseña de películas de Everett son bastante entretenidas hay una en la que empieza odio, odio, odio esta película y repite la frase muchas veces y dices ok aquí ya se deschavetó este ruquito pero después después él agarra y hace pedazos la película con argumentos y con una base bastante sólida de crítica de cine entonces este es un punto muy importante ser un payaso no un crítico y va justamente sobre todo lo que hemos hablado el siguiente es tomarlo como un juego lo que venimos diciendo la foto es de Anoyed Gamer el personaje del calado Rodrigo no sé si quieras platicar un poquito sobre el problema que hubo con Phil Fish Anoyed Gamer es un periodista que se distingue porque hace observaciones bastante ácidas de las cosas y no tiene tapujos en decir que algo es basura y demás pero esto que pasó con Phil Fish yo creo que fue una buena muestra de que el tipo ya perdió un poco la idea el enfoque de que realmente lo que él está haciendo muy al margen de que lo haga de una forma abrasiva sigue siendo periodismo y cuando te pasas a insultar a un desarrollador ya no estás haciendo periodismo estás haciendo pues algo muy bajo un programa de chismes un programa de chismes exactamente y el tipo lo que hizo fue decirle a Phil Fish y a Blow Jonathan Blow que eran unos hipsters y que eran unos cotizados y que realmente esa parte yo ya no entendía en qué medida entraba eso en su tarea periodística y obviamente Jonathan Blow no sé qué habrá dicho pero Phil Fish se sintió muy mal el tipo también digamos que sí tenía derecho a enojarse quizá exagere un poco porque decidió cancelar Fest 2 y pues ese es dinero que ya tenía él en la bolsa yo creo y dijo al demonio me lo llevo y se fue pero pues es una muy buena muestra de que no hay seriedad no hay seriedad claro es una muestra de qué tan inmaduro está el medio todavía que creemos que para poder llegar al público y para que la gente nos vea y la gente nos aprecie necesitamos llegar a estos extremos o hacer muy ácido o hacerte el payaso exactamente y lo peor es que bueno este es un punto bien importante aquí ustedes también tienen desde su postura de consumidores de medios la voz y el voto de lo que quieren hacer hay comentarios realmente hay formas de acceder a los medios y decirles oye sabes que es que no me gusta que nada más te enfoques en hacer chistes o que nada más te enfoques son cosas que nosotros sí tomamos en cuenta y que nos hacen madurar como medio pero si también cuando pasa este tipo de cosas este tipo es popular porque realmente hay gente que lo ve o sea hay gente a la que le gusta esto y entonces es difícil poder defender la postura que nosotros estamos defendiendo cuando la gente lo termina por consumir claro es un círculo vicioso pero ahorita vamos a abarcar un poquito más de hablar un poquito más de ello trabajar de gratis es lo que les decía si ustedes cuando lleguen aquí se aspiran a entrar y logran con éxito se preparan y entran a una revista entran a un sitio web y demás si es un trabajo padre es un trabajo muy padre y es un trabajo con muchas cosas que no tienen otros empleos es decir cuando tú llegas a tu casa y dices tengo trabajo pendiente y tengo que jugar este juego realmente dices bueno no está tan mal o sea ese es el privilegio pero al final del día es un trabajo especializado es un trabajo serio es un trabajo con una estructura ustedes tuvieron una preparación cuando llegan ahí entonces por lo mismo no se vale que devaluemos nuestro trabajo no se vale que devaluemos nuestro trabajo y eso pasa mucho que les van a llegar y les van a decir bueno pues es que estás trabajando en juegos te doy 10 pesos no porque estás trabajando en juegos te regalo el juego te regalo el juego te pago con esta playera o te pago ¿por qué? porque yo estoy haciendo un trabajo un trabajo formal te estoy dando un trabajo especializado y tú me lo estás como que devaluando entonces es muy importante que se dé en su lugar es bien difícil porque cuando ustedes entran lo primero que están ansiosos por entrar a algún lado a pertenecer a algún lado y decir trabajo en tal parte pero también siempre tengan muy presente que no se vale que los hagan arrastrarse porque trabajan en videojuegos gracias eso es bien importante y bueno ya criticamos pero falta decir cómo vamos a mejorar todo esto qué es lo que le hace falta qué es lo que le hace falta al medio el primer punto yo creo que es dejar de autojustificarse vemos también mucho este lado de los videojuegos son arte y defienden eso a morir y los videojuegos son muy importantes y los videojuegos son más importantes que el cine y siempre es esta necesidad de compararse este como complejo de inferioridad que tienen los videojuegos yo pienso que los videojuegos son valiosos por sí mismos no me importa si son arte o no me importa porque son videojuegos y jugar es una parte fundamental del ser humano y de nosotros como sociedad y como cultura pienso que el juego ocupa un lugar fundamental es indispensable jugar para cualquier ser con inteligencia de hecho es un signo de inteligencia la habilidad de jugar entonces creo que tenemos que dejar de dejar de autojustificarnos y dejar de ningunearnos a nosotros mismos y darle la importancia que tiene el medio y ningunearnos es con todo esto que acabamos de decir con producir basura mal escrita con hacernos los payasos etcétera, etcétera todo ese tipo de rasgos es un signo de que estamos ninguneando el medio y los estamos haciendo menos el siguiente es criterio editorial definido puse el escudo de armas de Aldo Manucio un editor del siglo XV Aldo Manucio popularizó los libros de bolsillo rescató a los griegos fue un gran editor y justamente lo uso como ejemplo por eso porque del lado de los videojuegos creemos que todo es juego y no necesitamos tener como un criterio editorial o formas estandarizadas de hacer las cosas exactamente es algo que la verdad sí respeto mucho del lugar en donde estamos ahorita en Level Up es un lugar serio es un lugar donde sí se maneja se toma mucho en cuenta la opinión de ustedes como lectores o como consumidores de crítica de videojuegos pero también se tiene una estructura de cómo se deben hacer las cosas un método un estándar de evaluación y eso es algo que creo que enaltece o hace mucho por hacer madurar al medio y a la industria en general claro, desde algo tan simple como el uso de las negritas que es algo que es un mal uso que se le da en web por ejemplo ponen todo en negritas Cervantes decía que las negritas era una forma de decirle al lector que eres estúpido le decía oye, yo sé que eres muy estúpido para entender el texto entonces te estoy poniendo esto en negritas para que le prestes atención y eso se ha pasado pasa muchísimo en web que la gente pone cosas en negritas esperando que no sé si promoviendo la cultura de escanear el texto con la mirada y solo leer las negritas o qué diablos pero tiene que ver mucho con eso es sobre una crítica sobre un criterio editorial sobre seguir ciertas normas y entender por qué de ciertas normas por qué escribimos las palabras de cierta forma por qué los juegos van en cursivas por qué hay palabras en inglés que dejamos en inglés etcétera, etcétera y de hecho cuando terminamos nosotros de hacer una crítica no nada más ya terminé me respetan y allá va afuera ahí se lee pasa por varios filtros y en esos filtros te dicen oye, por qué pusiste esto y por qué no te estás contradiciendo aquí ten cuidado con esto u otro y se hacen cambios y la idea es que ustedes lo reciban de la forma más clara y también la más justificada posible hay una estructura se tiene que escribir de tal y tal forma se tienen que respetar tales parámetros estos son los aspectos que tienes que fijarte a la hora de hacer la reseña tenemos una forma de hacer lo que está bien y lo que está mal cuando ustedes lo leen es decir, hay una estructura hecha y eso a mí me parece extraordinario porque hay muchos medios donde sí se nota que nada más es de posponer lo que te pareció y ahí está esta es mi opinión y ahí les va mi opinión y le puse reseña y la gente se enojó porque esperaba una reseña pero era mi opinión entonces en los comentarios hizo un relajo etcétera, etcétera eso pasa mucho y tiene que ver con una falta de criterio editorial definido el siguiente punto es ser un crítico obviamente yo creo que más que pasión por los videojuegos tienes que ser una persona crítica y tienes que tienes que trabajar en tu criterio y en tu propio conocimiento para poder hacer una mejor crítica que yo creo que eso es lo más importante de todo ok, tienes muchísima pasión está muy padre pero si solo puedes transmitir pasión sobre las cosas sin ser crítico no sirve de nada es como un perro que se pone muy loco en el parque y que no tiene una correa es básicamente eso necesitas una correa para atar la pasión y para dirigirla un poquito digo el ejemplo es muy malo perdónenme pero justamente explica lo que quiero decir que es es la parte de la objetividad exactamente o sea, sí, apasionense sí, me gusta tal juego sí, me gusta mucho pero no por eso dejen de ver que está horrible o sea, si está horrible está horrible si está mal hecho está mal hecho igual a ti te gusta porque te apela algo muy dentro o te hace ser nostálgico porque lo tenías cuando eras chiquito o quién sabe dejar esa parte de lado y notar que bueno, sí me hace sentir padre porque está bien bonito el mono pero esto está mal hecho esto también y esto también y esto también o sea, eso no lo pueden dejar escapar exactamente y el siguiente y último punto es madurez yo creo que la industria ahorita está en un estado bastante inmaduro tanto en prensa el ejemplo de Phil Fisher yo creo que es el ejemplo supremo de todo el grado de inmadurez que hay inmadurez en los desarrolladores hay inmadurez en la prensa y hay inmadurez en el público lector y yo creo que en algún lado tiene que empezar el cambio ahorita ya estamos viendo que los desarrolladores están trabajando en juegos que apelan un poquito más a otro tipo a producir otro tipo de sentimientos o a otro tipo de cosas más allá que meramente divertir y del lado de la prensa también nos falta mucho justamente apelar a eso apelar a un público lector más maduro por ahí dicen que el público que tienes es el público que te mereces entonces si publicas una reseña y la mitad de los comentarios son insultos o la gente peleándose entre sí eso quiere decir que el público que tienes es un público muy inmaduro y tú mismo lo has educado así tú eres el culpable de que el público reaccione así ante tu contenido entonces yo creo que de la calidad de contenido viene la calidad de lectores pero también tenemos nosotros la responsabilidad de educar a los lectores hasta cierto punto de ser un poquito como Roger Ebert y decir ok a mí me gustan mucho las películas y les voy a hablar en un idioma que ustedes van a entender pero también les voy a enseñar a apreciar las películas y les voy a enseñar a ser más críticos es algo que yo creo que todavía se tiene mucho miedo en los medios al menos no sé en México como de que en aras de que ustedes siempre estén 100% contentos yo no muevo nada nada de lo que estoy haciendo y quizás estoy frenando un poco el progreso de mi propio medio pero eso es que para que no se vayan porque no nos van a leer entonces no mejor escríbelo así más pues más clarito o más así pues con un lenguaje más de la calle y es como pues por qué al final si yo te lo doy así igual al inicio te cuesta un poco de trabajo tal vez pero después lo empiezas a apreciar y te empieza a gustar por otro lado la forma en la que se están escribiendo las cosas es decir quizás hay que perder un poco ese miedo ese miedo también exacto es como me pasó ahora que estuve investigando a Everett es muy bonito meterse a leer sus reseñas y ver comentarios de gente que hacen que mencionan puntos muy válidos y comentan cosas bastante inteligentes yo digo a mí me gusta si lo veo en Level Up mucho que lo ubico en la reseña y la gente responde de forma muy inteligente me han llegado a citar a Niche y cosas bastante interesantes y digo este es el camino por ahí tenemos que elevar un poquito más la disciplina que elevar el medio salir de crecer un poquito no podemos quedarnos siempre no sé sentados jugando jugando Super Nintendo y esperar que el mundo que de algún modo todo el medio madure exactamente entonces bueno eso sería básicamente todo ahora vamos a la sección de preguntas ¿plazamos el micrófono? no tengo un momentito hola ¿qué tal? ¿me escucho? sí antes que nada pues me da gusto que precisamente parte del crecimiento de lo que ustedes comentan es que estemos todos aquí reunidos y platicando sobre el tema porque particularmente me imagino que todos aquí somos apasionados de esto o sea es nuestra vida los juegos de video hemos crecido con ellos y me da mucho gusto ver tanta gente aquí yo quisiera pues no tanto como preguntas sino como agregar opinión también a lo que ustedes han estado hablando ahorita que me parece también muy importante creo que se abarcan dos puntos muy importantes la comunicación que tienen de ser objetivos con lo que están reseñando o platicando con lo que sucede en la industria y el hecho de hacer una crítica ¿cómo haces una crítica para dejar de hacerla ciertamente subjetiva? porque como todo medio artístico puede ser totalmente subjetivo entonces algo que yo creo que le hace falta al medio en general o a la industria es hacer una crítica constructiva objetiva pero mediante una formalización o sea realmente ahorita la industria está en inmadura que no hay una forma no hay algo formal como para decir así se tiene que criticar un juego de video o qué es lo que está bien hecho o qué es lo que está mal hecho entonces yo creo que es como partir de una ciencia de formalizar algo de ver lo que estás de lo que podría ser incluso axiomático o sea que dices esto es un hecho y así es un juego por ejemplo para mí algo que es axiomático en un juego es un juego lo que le hace único es tener un gameplay por ejemplo entonces puedes partir de ahí en que realmente un juego de video también parte de juegos de atrás o sea los juegos siempre han tenido gameplay por eso eso es lo que los hace juegos entonces de ahí empiezas a agregar más y más elementos que el audio que el arte visual que la narrativa que la historia entonces tú puedes reseñar y calificar un videojuego en su totalidad pero tienes que tomar muy en cuenta creo cuáles son las partes que realmente tú consideras que son buenas del juego y cuáles son las que son partes malas del juego el ejemplo yo creo que el ejemplo perfecto es IGN que ellos hace unos años tenían como este esquema o intentaron tener un esquema que ahorita ya abandonaron no sé si en favor de la simplificación o porque simplemente no funcionó y es eso falta un sistema formal una estructura hay un trabajo famoso de GDC que se llama MDA mecánicas, dinámicas y estética que divide intenta dividir un poquito los juegos en estos tres rubros mecánicas porque gameplay es una palabra muy vaga incluso gameplay puede ser que el juego es muy rápido es muy lento es el sistema de combate es el diseño de niveles que diablos es el gameplay y aquí proponían mecánicas que es como la base fundamental las mecánicas fundamentales dinámicas que es todo lo que surge encima de eso por ejemplo no sé hacerle T-bagging a alguien en Halo en Gears of War por ejemplo o en Halo y estética que es justamente la dirección de arte la música etcétera entonces creo que falta justamente como lo mencionas falta falta esta base crítica y el problema es que no es estandarizado o sea Roger Ever puede hablar de cuadro y de un encuadre y de una toma y puede hablar de escenografía pero en videojuegos no podemos hablar de nada así porque nadie se ha metido la labor de justamente de estandarizarlo todo y de hacer un aparato crítico formal de hecho de entrada creo que la parte de IGN a lo que se refería justamente también esta división que hacían de la parte de gráficos audio jugabilidad rejugabilidad la presentación eso digo todavía le falta pulirse pero es un inicio y es bastante simple realmente esa estructura es muy simple se puede adoptar de una forma bastante sencilla y sin embargo no todos los sitios la adoptan y te quedas preguntando bueno y cómo le hacen para hacer la reseña yo creo que esa es una estructura que sirve como un inicio para tener una crítica más formal o con un marco más definido si porque por ejemplo te metes a un sitio como Metacritic y ves los 100 reviews y el criterio que utiliza cada sitio o sea alguien puede tener un 100 y otro puede tener un 60 y nunca sabes bien cómo fue que llegaron exacto y podemos hablar horas y horas de esto horas y horas por ejemplo para mí el sistema numérico de calificación no me parece como que el más apto pero bueno eso es otra cosa es otro tema y agregando también otra parte de la experiencia que ustedes comentaban de que esto es realmente un trabajo estoy totalmente de acuerdo yo tuve la experiencia de que un sitio por ahí no voy a decir nombres para no comprometer a nadie pero dijeron oye es que estamos buscando gente para escribir notas y reviews porque ahora viene el E3 y nos hace falta gente ¿no? órale qué padre pues hay que aplicar para el trabajo no pues sí te va a tocar escribir 10 reseñas al día o 10 noticias al día y órale venga ah va qué padre ¿no? entonces pues sí uno apasionado por esto y empieza a escribir 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 y a subir y a subir notas y dice uno bueno y entonces pues yo estoy trabajando en esto ¿no? estoy dedicando horas de mi vida porque aparte tenía mi otro trabajo el de 8 horas al día y entonces me desvelaba y todo y dije bueno y en qué momento o sea voy a recibir alguna cierta remuneración por esto porque no se vale que porque te apasiona esto se aprovechan de ti de esa forma también depende mucho de lo que quieras pero dices que tienes otro trabajo entonces es como bueno igual te quieres dedicar más a ese trabajo y esta parte la hiciste más como algo alterno pero si tú quieres realmente irte por el otro lado es donde sí debes hacer esa reflexión sí sí y entonces fue cuando dije no sabes qué es que esto me está consumiendo y pues ahorita no puedo pero si es importante que ustedes lo recalquen qué bueno que lo recalquen que esto no es de gratis si te apasiona esto y te quieres dedicar a esto profesionalmente venga o sea hazlo y hazlo bien gracias gracias a ustedes gracias ¿alguien más? hola hola estaba viendo que estaban planteando el hecho de mejorar las críticas y todo esto no he pensado a ustedes que ya publican en hacer un manual de estilo de hecho tenemos un manual de estilo entonces digo el manual de estilo implica precisamente qué es lo que publican cómo lo publican en qué formato bajo qué sistema todo eso entonces me sorprende que no hayan hablado mucho de eso precisamente es que por lo general es algo que es algo de lo que los sitios no hablan porque el manual de estilo muchas veces como que es la esencia del sitio es tu know-how y cuando tú te dedicas a cualquier cosa tu know-how es todo lo que tienes entonces si tú llegas a vender eso es decir estamos haciendo énfasis en qué es necesario y nosotros lo tenemos y estamos haciendo nuestra lucha pero si yo vengo y les digo miren a los demás sitios así lo hacemos nosotros y así lo deberían hacer ustedes no sé quizá nosotros igual a nuestros jefes no les encantaría tampoco no, no creo bueno una última pregunta porque ya estamos con el tiempo corto sí buenas tardes hola hola esto es más una pregunta personal una duda si ustedes ya se habló de periodismo y se habló de todo pero hace días se dio la noticia de que League of Legends los jugadores ya iban a ser atletas de alto rendimiento profesionales ok quisiera saber su opinión personal y si está bien o está mal y qué otros juegos serían aptos para ser reconocidos a nivel ya global en League of Legends bueno ahí para deportes creo que está bien interesante porque ahí es donde luego luego dices es que soy gamer y deberían ser atletas porque yo creo que no la palabra atleta apela a otra cosa podrán ser algún hay un nivel de profesionalización y serán jugadores de videojuegos profesionales pero cuando tú te vas a la definición de atleta formal involucra siempre un desarrollo físico una competencia física y aquí no estoy hablando de demeritar al medio estoy hablando de la palabra es pura semántica la palabra atleta apela a otra cosa entonces desde mi perspectiva no son atletas son jugadores de videojuegos profesionales entonces bueno esa es mi perspectiva del asunto no por demeritarlo sino nada más remitiéndome a lo que significa la palabra atleta si es un problema y de definición porque si vas a juegos panamericanos o incluso aquí en México juegos nacionales en la sección de deportes está el ajedrez que es un no sé cómo llamarlo es un juego es una actividad el ajedrez es una actividad mental es un juego que requiere mucha destreza mental yo creo que sí son profesionales de ese juego pero no necesariamente son atletas quizá vas a inventar otra palabra que apele a ellos directamente yo creo que ahí es un problema de definiciones más bien es un problema de qué tan justificado o qué tan valioso es esa actividad como para decir es un atleta porque usamos esa palabra para decir es un atleta entonces es alguien importante se dedica a hacer un deporte tiene disciplina como que la palabra atleta tiene posibles como que se confunde la palabra atleta como que la ponemos de la mano con lo que es competencia y no es igual el atleta es un tipo que sí compite pero en una disciplina física es el tipo que salta en garrocha es el tipo que juega fútbol eso es lo que manifiesta la definición cuando tú te vas a la RAE porque la he buscado así de ok ¿qué dice la RAE? ah bueno dice que es un tipo que se desarrolla y se construye físicamente para competir y los jueves de League of Legends o quienes se dedican a jugar profesionalmente no están no están compitiendo a nivel físico están en otra área y también tenemos que ver el otro lado que es que las palabras cambian de significado a lo largo del tiempo atleta al principio eran los que hacían atletismo nada más los que participaban en los fuegos griegos y ahorita ya abarca muchísimas otras disciplinas que en la era de los griegos ni siquiera existían entonces yo creo que es un poquito una de las dos es gente buscando como una justificación una validación de la tarea que están realizando y también se trata un poquito de ampliar el significado de la palabra no creo que sea si es un tema pero no creo que sea un tema como tan relevante no demerita en ninguna forma su actividad los tipos son profesionales tal cual pero quizá atleta no es la palabra exacto ok vamos ya ahora si la última yo tengo una pregunta buenas tardes una pregunta con respecto a los dispositivos móviles con los sistemas operativos móviles y aquellos los dispositivos volviéndose más poderosos cada vez y los juegos que tienen volviéndose más complicados con desarrolladoras como Square Enix apostando por ellos sea considerado en el periodismo de videojuegos hacer reseñas de esos juegos también hemos hecho reseñas de juegos móviles y es un segmento que está entrando con muchísima fuerza y realmente es innegable que también es un área que debemos cubrir y la hemos cubierto la hemos cubierto también es una plataforma más a lo largo de la historia han surgido y han muerto muchas plataformas al principio de la industria era arcades arcades por todos lados llegaron las consolas y aplastaron la industria del arcade y ahorita tenemos a los móviles que a lo mejor van a aplastar la industria de las portátiles a lo mejor no no sabemos todavía es difícil predecirlo pero como periodistas tienes que cubrir a lo que la gente le importa a fin de cuentas es un juego no importa la plataforma en la que esté no importa si ves una película en el cine en tu casa o en un autocinema sigue siendo una película y yo creo que va un poquito por ahí si es un juego importante y es un juego que vale la pena cubrir ¿por qué no cubrirlo? y nada más ahí el detalle sería el reto quizá que se tiene ahorita es distinguir qué es lo que vale la pena porque el segmento móvil está saturado así saturadísimo entonces es más bien distinguir qué de todo eso es lo que realmente vale por sus características que les pueda ser interesantes a ustedes pero por supuesto que es algo que se tiene que cubrir bueno pues les agradezco mucho les pido por favor un aplauso para Jorge Arellano y Rodrigo Villanueva que nos acompañaron hoy de Level Up muchas gracias chicos gracias a ti bueno anuncios importantes para el día de hoy tenemos torneo de Mario Kart en 3DS creo que ya están por cerrarse las inscripciones primer premio es un Nintendo Wii U hoy también son los finales de todos los torneos que tuvimos a lo largo de la semana en el escenario principal a partir de las 9 de la noche entonces los invito para que estén y tenemos un regalo de Blizzard vamos a regalar 2.000 claves de wow juego completo hasta nivel 80 para que sigan ahí el hashtag oficial del escenario y van a saber cómo se las van a llevar y al ratito también vamos a tener unos premios patrocinados por Razer que también nos está acompañando en el área de lobby mochilas playeras de Jinx así que pues sigan pendientes los esperamos después de la comida para continuar con las conferencias y muchas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias